Sucedió una vez hace muchísimos años que un hombre necesitaba ir a una ciudad lejos de su casa. Era comerciante y tenía que comprar telas a buen precio para luego venderlas en su propia tienda. Debido a que había mucha distancia y el viaje duraba varias horas, decidió alquilar un asno para ir cómodamente sentado. Contrató los servicios de un hombre, que se comprometió a llevarle con él a lomos de un asno de limpio pelaje y color ceniza, a cambio de cinco monedas de plata. Aunque el burrico no era muy frioso, estaba acostumbrado a recorrer los caminos de piedras y arena, llevando pasajeros y cargas bastante pesadas. Partieron a primera hora de la mañana hacia su destino y todo iba bien hasta que, al mediodía, el sol comenzó a calentar con demasiada fuerza. El verano era implacable por aquellos lugares donde solo se veía llanuras desiertas, despobladas de árboles y vegetación. Apretada tanto el calor, que el viajero y el dueño del asno se vieron obligados a parar a descansar. Y la única solución era refugiarse bajo la sombra del animal. El problema fue que solo había sitio para uno de los dos debajo de la panza del asno, que sin moverse, permanecía obediente, erguido sobre sus cuatro patas. Agotados, sedientos y bañados en sudor, comenzaron a discutir violentamente. Si alguien tiene que protegerse del sol debajo del burro, ese soy yo, manifestó el viajero. De eso nada, ese privilegio me corresponde a mí, opinó el dueño subiendo el tono de voz. Yo lo he adquirido y tengo el derecho, que para eso te pagué cinco monedas de plata. Tú lo has dicho, has alquilado el derecho a viajar en él, pero no su sombra. Así que como este animal es mío, soy yo quien se tumbará debajo de su tripa a descansar un rato. Maldito sea, yo alquilé el asno con sombra incluida. Los dos hombres gritaban el uno al otro enfurecidos. Ninguno quería dar su brazo a torcer. De las palabras pasaron a los mamporros y empezaron a volar los puñetazos entre ellos. El asno, asustado por los golpes y los gritos, echó a correr sin que los hombres se percataran. Cuando la pelea acabó, los dos estaban llenos de magulladuras y moletones. Acabaron con el cuerpo dolorido sin que hubiera un claro vencedor. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el burro había huido dejándoles a los dos tirados en medio de la nada. Sin embargo, sin sombra, sin decir ni una palabra, se miraron y reanudaron el camino bajo el ardiente sol, avergonzados por su mal comportamiento. Recuerda que es muy feo ser egoísta y pensar solo en ti mismo. Hay que saber compartir por qué, si no, corres el riesgo de quedarte sin nada.